¿Sabes que pasa? Que no, que me corto un poquito la cabeza A ver, para O sea, porque es como que, a ver, si estoy así Aunque no, un poquito Un poquito ahí Pues yo no lo he hecho Quizás tipo, es esto Ya lo hice y no se afloja Ay, tengo miedo de romperla Es que yo no sé si es aquí Antes que todo, volví, perras Me encantó que me hayan dado por muerto I'm back, bitches Bueno, y con muchas sorpresas, muchas cosas Sí, subí un montón de cosas bastante polémicas Que ahora voy a explicar a continuación Pero antes de explicarles, quiero decirles Que estos dos meses que estuve desaparecido Y en redes sociales y todo Estuve trabajando muchísimo Y aparte, documenté absolutamente toda mi vida De esos dos meses Así que, lo voy a estar subiendo en forma de reality show O daily vlogs, o como quieras llamarlo Y acaba el trailer Estoy publicando mi vida, ¿entendés? Y eso, no sé si está bueno O si quiero, o si no quiero Estamos por ir a Miami Ya está arrancando Arranca Ok, pues vamos a grabar el video oficial en Miami Bueno, espero que les haya gustado el trailer Es lo que van a empezar a ver a partir del lunes De lunes a viernes, a las 8 de la noche Como todos los días, si Dios quiere Sí, mi amor Tengo el horario de Susana, finalmente Y el perro de Susana Me queda nada Estoy grabando en mi living ¿Qué más? Yo le llamo a todo esto que armé Todo este quilombo Proyecto Catarsis ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué No sé si muchos de ustedes saben Pero a mí me diagnosticaron depresión Vamos a decirlo No, no vamos a dar detalles Sobre mi tratamiento Chester, calmate Para que aparezca en cámara Que la gente lo quiere ver Y entonces me dicen Está re grande Pienso un kilo setecientos No me quiere dar bola Porque ya vio a su pareja Están de novios Oh, chester Ah, esto estaba diciendo Que hace tres años que hago terapia Por depresión Estoy en tratamiento psiquiátrico O sea que lo que vieron En los videos No es tan ficción O sea, sí es ficción Obviamente Pero está inspirado en hechos reales Que tenían que ver con mi vida Lo primero que se me ocurrió Bueno, fueron los primeros cinco videos Como que se me fueron viniendo a la mente Y no sabía bien Qué quería hacer con eso Me explicó Y después fue como que dije Bueno, ya que escribo Me gustaría escribir una canción Al respecto En los últimos años Con mi anterior proyecto Recorrí el país Actuando y cantando Y me encantó cantar Y sentí que era una nueva manera De poder expresarme Quiero aclarar Que toda esta producción Todo este proyecto Lo hice de manera independiente Así que Pueden comprar la canción En iTunes y Google Play No, en serio Por favor Por favor No tuve el apoyo De ninguna discográfica Ni de nada Así que realmente Es un viaje muy lindo Porque digo Tuve que aprender mucho Para poder hacer esto Y en el camino Me encontré con un montón De imponderables Y de cosas Que fueron surgiendo Y está todo grabado El crecimiento de Chester Un desfile de Chester Un montón de cosas Súper lindas Así que Estoy ansioso por compartir Con ustedes A mí lo que más me gusta Es sorprender a la gente Porque si no Me parece que la gente Se aburre Al menos yo busco eso En el entretenimiento Y es lo que vine haciendo Estos años Bajo ningún término Y también obviamente Lo voy a implementar En mi carrera solista Lo obvio era Ir para el lado del humor Y en este caso Dije bueno no Quiero hacer otra cosa Primero quiero aclarar La gente a mí me dio Porque me había querido suicidar Porque tenía cáncer Porque tenía una enfermedad terminal Un montón de cosas tremendas Yo digo bueno También podría haber Estén internado con suero Por piedras en los riñones Yo dije estoy bien Después la gente En su pensamiento Y hasta no sé si Hasta cierto deseo De que eso se convierta En realidad No sé si me explico Empezaron a hacer Un montón de historias Totalmente catastróficas ¿Entendés? Donde yo estaba Yo estaba diciendo Que estaba bien Y que estaba contenido Obviamente Si lo hice en un set De grabación Que era un hospital Y lo hice en una historia Para que la gente Lo crea como realidad ¿Por qué? Porque también quiero jugar Con la realidad Y la ficción ¿Y a qué voy con esto? Cualquier persona Que está delante de una cámara Recibe como muchísimos comentarios De mierda De gente que no te aguanta De gente que no te tolera De gente que De un montón de cosas Y muchos mensajes positivos Es así Me resulta muy curioso Como de repente Alguien O sea puede ser Para por ejemplo La gente que es fanática ¿Entendés? Como puede ser Perfecta ¿Entendés? Y un ángel Y un no sé qué Y si les cae mal Tipo es un demonio Es satanás Y yo creo que no soy Ni satanás Ni tampoco soy María Teresa de Calcuta ¿Me entendés? Ninguno de ustedes Les comento Spoiler alert Usted tampoco Quería jugar con eso Como que realmente Ustedes no me conocen a mí Ni a nadie Que vean a través de una pantalla Nosotros estamos acá Para entretenerlos Y darles algo que es ficción Así sea un daily vlogging Nosotros somos personajes Hasta con nosotros mismos Y con la gente De nuestro entorno Obvio que hay una esencia ¿Entendés? Así que eso también Se transmite en cámara Y lo pueden ver Ah y otra aclaración La parte de Que me dieron por muerto A ver Un forro el que inventó eso Pero a mí me vino Como anillo al dedo Chicos Porque literal Estaban todos hablando De eso en Twitter Y dije Me prendió esta mierda ¿Entendés? Lancemoslo video Me vino brutal Así que no sé quién fue Y no sé si agradecerle O putearlo Por darme por muerto Porque ahí hay un deseo Me parece Como Perdón Jime Porque vas a tener que editar Para que esto tenga sentido Pero es que son tantas cosas Que tengo para decir Estuve dos meses callado ¿Entendés? O sea Ahora Aguantenme Entonces quise meterlos A todos en una ficción Sin que sepan Que es una ficción Y de hecho En realidad Lo quise hacer Mucho más extremo Planeaba entrar A una confitería Con un ambo Y agarrar un cuchillo Y que entren dos camilleros Y me reduzcan Y me lleven O sea Así los quería meter En una ficción Al final no se hizo Si quieren entrenarse Porque van a tener que ver Mi reality show Blog Daily blogging O como quieran llamarlo Estrena el lunes Activen la campanita Y suscríbanse Para que les llegue Porque van a tener videos nuevos Todos los días O día por medio Lo voy a hacer así a propósito Como para que ustedes digan Uh voy a estar suscriptos Así sé cuando llegan La explicación un poco Yo dije ¿Qué quisieras hacer vos Como artista? ¿Entendés? Como solista Humor Mira siento que la gente ya sabe Que le gusta mi humor Y que puedo ir por ese lado Y es como lo que Todo el mundo espera Así que no Y la verdad es que Tengo muchos seguidores Tengo mucha gente que me sigue Y quiero dar un mensaje Y si yo puedo dar un mensaje ¿Qué mensaje sería? Se lo resumo Ir a terapia Pero aparte tiene todo un porqué Y es un viaje muy loco El de la psiquis Y los invito a acompañarme también De hecho en el reality show Hay sesiones Con mi terapeuta Obviamente no filmé la sesión Por una cuestión de Secreto profesional También se trata mucho de eso De mis reflexiones Y de mi aprendizaje Y de mis errores Y de un montón de cosas Que están buenísimas Y que quizás mucha gente Puede sentirse identificada Y decir Ok Todos pasamos por esto Hay que hacer algo al respecto Y me parece que Es un re lindo mensaje Y si Tengo la atención De mucha gente ahora En este momento Tampoco me voy a hacer el Ay yo no sabía Que se iba a armar tanto quilombo Entendés no Obvio Entendés me filmé en un hospital Diciendo estoy bien Y se lo creyeron todos Chicos A ver Modestia aparte Después Salieron a decir todos Ay era obvio que Mi amor te lo comiste Si me pregunté muchas veces Si era lo correcto No Si obvio Y en el reality Lo van a ver Mis conflictos Con hacerlo o no hacerlo Pero no Al final del día Era lo que yo quería hacer Después otra gente Que me ponía ¿Con qué objetivo hiciste esto? ¿Por las views? Si Si tiene un propósito La verdad que me llamó la atención Saber si podía generar eso en la gente Y convencerlos de que era realidad Me gustó Sentí adrenalina Y dije A la mierda Lo quiero hacer Después moral o no moral Solo Dios puede juzgar Pero en serio Basta con la moral Basta No digo basta Digo Hay gente que ya Tipo pasa Se pasa La derrosca Cuando se ve como muy como Bueno si Aparte Primero dije que estaba bien Y después que al día siguiente Ya se notaba que era una ficción No fue que Dije Ay chicos me estoy muriendo Manden dinero a la cuenta Ta 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 Y después se descubrió Que era una mentira Que ellos pueden decir Si matenlo Pero estaban todos Que me linchaban en la plaza De mayo Chicos No Pará Aguantá Viejo Cálmense chicos Por favor Basta de violencia Aclarando El proyecto catarsis Entonces Son dos partes Y se llama catarsis Porque literalmente Fue como que Quise contar tipo Mi tratamiento Entonces Vienen los cinco videos La cura Que sería el videoclip Yo dándome cuenta De que hay un otro yo Atentando contra mi mismo Y Ahora En este reality Le digo reality Pero en realidad Es como daily vlog Pasa que no es daily vlog O sea es daily vlog Porque va a estar todos los días Pero no es que Cada día es un video Entendés Como que lo resumí Porque si no un embole Ahí También Lo uso mucho Para reflexionar Un montón de cosas De mi vida Ahora voy a explicar el video Porque sacaron un montón De teorías Sobre el tema Y sobre un montón de cosas El primero El del cinco Representa Yo estaba actuando Así De mi Hace tres años atrás Quería mostrarme En el estado Más deplorable En el que estuve Y representarlo Porque es parte de la historia Ya no se puede contar Solamente la parte linda La parte que Va O si Pero Yo tenía ganas De comunicar todo Entonces El primer video En realidad Representa Eso Mi momento más Destrozado Abatido No se Viste La vida me cagó a trompadas Después está El cuatro El tres El dos Y el uno Que representan Mi tratamiento psiquiátrico En estos años Tratamientos que se usaban En la antigüedad Para curar a la depresión Entre otros trastornos psicológicos Como también la homosexualidad Que era considerada Una enfermedad psicológica Y utilizaban estos métodos Y utilizaban estos métodos Como el electroshock El lavado de cerebro Y la bañera de hielo No se Entre un montón de otras cosas Por ejemplo Les clavaban clavos en la cabeza No Tremenda la psiquiatría Ojo Hasta llegar hasta La última forma de la psiquiatría Que está incluida En el video uno Que es cuando tomo La pastilla Que es bueno Mi tratamiento psiquiátrico Actual Y cualquier tratamiento psiquiátrico Hoy en día Es con medicación Y ya no nos clavan Clavos en la cabeza Y nos dan Electroshoques Por suerte El sexto Iba a ser Mi primer tema Que quería escribir Sobre esto El tema Muchos me preguntaron Que para quien estaba Dedicada la canción La canción está dedicada Para mi Cuando uno tiene depresión Hay como dos personas Siento yo Así lo representé En la cabeza Como intensamente En el video pueden ver Al Pablo Que después del tratamiento O sea que sería la cura El sexto video Que es el video clip oficial Sería como la cura Donde yo tomo Conocimiento De que existe otro Pablo Por suerte lo tengo Atrapado Que quiere tomar control Y quiere Ponerte palos en la rueda Porque es así el hijo de puta Y lo tenemos todos Es complicado Pero Y sé que es difícil de asimilar Como yo voy a tentar Conmigo mismo Chicos les juro Que es 100% real Y después El otro es Bueno el yo Que está tipo En control Y por eso representa Mi parte De mi mente Más lúdica Y creativa Donde hay drag queens Chicos lindos Dinero Chester Es como mi momento Un trono Obvio Representa como mi momento Así como feliz Eso era lo que yo Le pedí a José Sicala Que es el director Del video Que quería representar Y bueno Obviamente él después Hizo su aporte También De acuerdo a lo que Él sentía Al escuchar la canción O a qué se refería Y salieron tomas muy copadas Como por ejemplo La del tomógrafo Porque yo también Le expliqué sobre Que era la canción Y como no me voy a dejar Controlar más Y dejar que Uses esos trucos ¿Entendés? En mi propia contra De repente el video Era tipo un bajonazo ¿Entendés? Tipo faltan los violinos Y total Bueno chicos Tuve depresión Estoy contando una historia Que no es A ver Esto no significa Que no voy a volver A hacer humor A mí me encanta el humor Yo hago humor todo el tiempo En los vlogs que van a ver Hay humor Porque yo me río siempre Incluso en los momentos Más complicados Pero en este caso Quería comunicar otra cosa ¿Entendés? Y creo que tenía que Y eso me requirió un esfuerzo Y yo dije ¿Voy a poder hacer Que toda la gente Se crea esto? Después dije ¿Voy a poder montar todo esto? ¿Voy a poder hacer este video? ¿Voy a poder escribir una canción? Y me lo propuse Y lo hice Y realmente fue un viaje Muy interesante para mí Así que estoy ansioso De compartirlo por ustedes Con ustedes A partir del lunes Suscríbanse Activen la campanita Sé que ya lo dije Pero nunca está de más repetirlo También voy a estar En la trastienda Presentando Mi primer tema Y temas nuevos O tema nuevo No estoy seguro Si van a ser uno o dos Vengan Y también va a haber humor Y comedia Obviamente Humor, comedia y música Mi primer show Como solista Así que nada Espero que me acompañen Vengan a verme El 22 de julio En la trastienda Y va a haber un montón De sorpresas Y cosas copadas Que voy a estar develando Poco a poco En mi Instagram Así que Y Twitter Así que pueden seguirme En mis redes sociales Por acá En la descripción Les dejo cómo comprar las entradas Les mando un beso enorme Los quiero Gracias a todos los que se preocuparon No, esto es muy importante Yo literalmente Cuando me fui Desaparecí como por dos meses Y medio O tres Ha habido casos de youtubers Que se han ido ese tiempo Y cuando volvían La verdad es que sí Tuve miedo Y la verdad que pensé Que la gente se iba a olvidar de mí Y no pasó Fue como que Desde que me fui Todos los días 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 Recibía mensajes De gente Yo tipo Me moría de ganas Por responder Es la realidad Si les respondí Y les decía Estoy bien Es parte de una puesta en escena Tipo No, que me cago en mi propio plan Soy boludo ¿Entendés? O sea, qué sé yo Y nada Pero les agradezco un montón Y me encanta Que estén contentos Y que a todos Les haya gustado mucho la canción Estén pendientes Porque va a haber contenido nuevo Todos los días En mi canal De lunes a viernes A las 8 de la noche ¿Algo más? Y que compren la canción Y que compren la canción No, ¿qué más? ¿Dijiste todo? Dijiste Hola, perra Volví En el tratamiento Ese es tipo Mi guión Yo tipo Yo soy guionista Hashtag guionista Chicos, quiero recomendar A la faraona Porque es un cago de risa Te juro que Me muero de risa con él No lo miren comiendo Porque se pueden O sea Y si son menores Muy menores No lo vean tampoco Pero me hace reír mucho Y nada Quiero decirlo Porque ¿sabes qué pasa? Que se me pegan los gestos de él ¿Entendés? Como que se te pega ¿Entendés? Y es como que siento Que lo voy a hacer En cualquier momento En cualquier video Y me van a decir Te copiaste Yo digo No, no es que me copie Es que se pega ¿Entendés? Como el arre ¿Qué sé yo? Bueno, nada Me hace reír mucho Vayan a verlo Soy lo más O sea Encima que armé Todo este quilombo Dije todo lo que tenía que decir Arre no era mucho Perfecto Quizás Muchos se sienten identificados A ver No digo que todo el mundo Tenga depresión chicos No, no, no No, no De vuelta No, hay cosas hermosas En la vida Bueno, pero no les quiero No les quiero spoilear el final Del De los vlogs Ah, bueno Para los que preguntan Estoy mucho mejor ¿Me dieron el alta? No Todavía no Claramente Claramente No me la dieron todavía Yo creo que estoy cerca Obviamente hace ya Yo empecé terapia Tres años y medio Hace ya Dos años Entendés que estoy mejor El último año Fue como el que mejor estuve Así que Como que voy mejorando un montón Y me parece que ya es hora De que me des el alta Victoria ¿Ok? Bueno Nada Les mando un beso Por cierto Vayan a ver el video Y denle like Y comenten Cuál es su parte favorita Que los voy a estar leyendo Ahora En este preciso momento O sea Cuando termina este video En donde yo me voy a ir Al otro video Y voy a estar leyendo Y lo voy a estar Mostrando los mejores comentarios En Instagram Que es este Así que nada Vayan ya a comentar Mi video Y darle like Vos no vas a dejarme ir Yo no voy a quedarme aquí Vos no vas a dejarme ir Hoy me voy lejos de ti Yo no voy a estar leyendo Yo no voy a estar leyendo